Sí, agradezco la presencia de los medios para poderle comunicar a nuestros derechohabientes y a la población general que el director nacional apoya la norma ahora de la actitud del tema del paro de las mujeres. Este reclamo nacional nos unimos y apoyamos esta iniciativa por voluntad y orden directa de nuestro director y en ese sentido no se va a elaborar y se les va a dar el día laboral a aquella mujer que desee no venir a laborar. Es un tema de decisión personal y así se ha comunicado por parte de la dirección de un servidor a través del Departamento de Recursos Humanos a nuestro personal, algunas han mencionado que vendrán a trabajar pero otras sí se sumarán a esta protesta y bueno, por lo mismo y para evitar molestias a los derechohabientes es importante mencionarles que se trabajará como guardia mínima. Similar a un día festivo, no es un día festivo, es un día de reclamo nacional, hay que hacer énfasis en este tema porque es un tema importante para ustedes las mujeres, pero todos los trámites burocráticos y los temas de consulta externa no se trabajará, solo meramente urgencias, atención hospitalaria que la tenemos rubada en el Hospital Chavarría que trataremos de garantizar obviamente la atención, el apoyo en insumos, en recursos, medicamentos y todo lo que un paciente de urgencia amerite, estaremos al servicio, abremos y habrá gente en la unidad por si alguna situación o algún paciente llegara y necesitará algo, trataremos de darle atención sin embargo es importante comentar este tema para que no haya una saturación de servicios y de hecho desde México está bloqueada la consulta, no hay consulta agendada esto ya se había hecho desde que el director empezó a tomar la normativa, simplemente ya se hizo oficial